Hasta aquí todo se ha dicho, recupero ya el sosiego más. Antes de irme quiero, cantarle a este pueblo mío. Aquí en tu suelo bendito nunca, nunca crece la cizaña. Si bien tu tamaño engaña, comparado a un continente, Puerto Rico, eres grande por tu gente y Dios de ti nunca se aparta. Usted le llama ignorancia a mi buena fe y cree poder pisarme a su parecer. Y así vuelve a equivocarse de usted. Viva el sol, ya que en tu suelo se estoy, para soparle la salsa de Boricén. Viva el sol, ya que en tu suelo se estoy, para soparle la salsa de Boricén. Oiga compadre, esta es el cantante de Boricén. Y vuelvo con mi cantar. Viva el sol, y ahora siento que mi orgullo, pues en favor del monstruo. Viva el sol, te traigo mi lelolay. Viva el sol, pues ya está bueno compadre. Viva el sol, de estar cantando a otros pueblos. Viva el sol, porque no darle lo nuestro. Viva el sol, para que también aprendan, como Moringa en Cepresa. Viva el sol, con sabor y sentimiento, como Moringa en Cepresa. Viva el sol, con sabor y sentimiento. Viva el sol, con sabor y sentimiento. Pues han comentado unos mensuales que yo vengo a protestar Mi canción es un altar No es el grito de un rebelde Líbrame Dios de esa suerte Si en herir a un borincano toma que tienes mis manos No permitas que lo intente bendito mi Dios caramba No permitas que lo intente Viva el sol Viva el sol Viva el sol Viva el sol Si en herir a un borincano Gracias por ver el video. 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias!